Te sigo queriendo como el primer día Con esta alegría con que voy viviendo Más que de relevo de las cosas idas En la expectativa de los logros nuevos Como el primer día de sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborilero Y el temira austero de una letanía Como el primer día de su boquería Te sigo queriendo como la osadía Con la garantía de tus pobres sueños Este es el empeño porque todavía Vive el alma mía de seguir creyendo Como el primer día, como el primer beso Y el primer exceso de melancolía Como la folía del primer intento Como el argumento de una profecía Como el primer día de su boquería Te sigo queriendo Si no lo diría, sé que no podría Sé que no podría con mis sentimientos Lo que llevo adentro se convertiría En una jauría de rebordimientos Como el primer día de su boquería Como el primer día de su boquería Como el primer día de ser veneno Lo que administration Lo que двух años Como el primer día de su boquería Protegaba Te sigo queriendo Y el primer día de su boquería Con el primer día de su boquería Lo que duele Unriar Sabtu Cu rechts defin Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamboridero Y el gemir austero de una letanía Como el alfarero de mi fantasía Si no te lleves tu amor